Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Iyari y él es mi papá Carlos Mon. Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer slime y estoy muy emocionada. Muy bien, echamos primero Iyari. Vamos a echar primero el pegamento, que es este de acá. ¿Todo el pegamento? Sí. Listo, todo el pegamento Iyari. ¿Qué más sigue? Ahora podemos usar el colorante vegetal del color que tú desees. Cuatro gotitas. ¿Qué color es ese? Rosado. ¡Wow! Uno, dos, tres. Listo, yo te ayudo. Ahora removemos muy bien. ¿Hace cuánto tiempo haces slime Iyari? Desde mucho tiempo. ¿Ah, sí? ¿Y cuántos slime has hecho en tu vida? Eh, diez. ¿Diez? No, dieciséis. Dieciséis. El color está muy lindo. Gracias. ¿Qué sigue? Ahora le echamos la escarcha. ¿Te ayudo? Sí, pero... Un poquito. Ahí está. Un poco más, ¿puede ser? Un poquito más. Ya. Está quedando espectacular, hija. Gracias. Ahora vamos a echarle detergente poco a poco. Ahora sí podemos amasarlo con las manos. Con las manos. Te ayudo, te remango las manos. Las manos, las mangas. Ajá. Ya. Una experta haciendo slime Iyari. La... Ya, ahora con la mano, creo. Ajá. Ya. Gracias. Chao. 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 Chao.